El testimonio de la actriz Anita Coaxi contra Juan D'Artes obligó al actor a contratar a otro abogado para que lo ayude en las denuncias de acoso. Además de tener a Ana Rosenfeld, el actor de Simona sumó a su defensa a Fernando Burlando. La letrada explicó los motivos por los cuales decidieron sumar a su famoso colega a la defensa. —Burlando está incorporado al equipo de abogados por sugerencia mía. Esas cuestiones yo no las puedo defender ni atacar. Yo no puedo opinar de algo que pasó hace muchos años, por eso como mujer en esas cuestiones di un paso al costado hasta que sea la justicia penal la que interrogue e investigue qué pasó, y por eso propuse a Burlando, explicó Ana en diálogo con Radio Nacional. Por un lado, Burlando iniciará acciones penales por calumnias e injurias contra Ana Coaxi y Natalia Junkos. Por el otro, Rosenfeld sigue el juicio civil contra Calu Rivero. Además, Ana explicó su molestia con las mujeres que denunciaron a D'Artes por hablar en la televisión. Estamos frente a una cuestión que pasó hace 20 años. Dicen que no hay testigos, simplemente son cosas que ellas vivieron y que no contaron en ese momento. No hay causa en esta cuestión porque lo de ellas es mediático, pero sí hay una acción penal porque lo están injuriando. Va a cambiar la situación cuando estas chicas en lugar de estar siendo entrevistadas mediáticamente, sean entrevistadas por un juez. Yo primero voy a la justicia y después voy a los medios. En principio la denuncia la tienes que hacer. Fundamentalmente, no puedes ir a un programa de televisión e instalar un tema, indicó. Más allá de que está protagonizando Simona, muchas veces la gente opina y han hecho de la figura de Juan una figura que está siendo linchada mediáticamente diciendo, ¿cómo puede ser que un hombre que fue denunciado por Calu Rivero siga en televisión? Aseguró Rosenfeld. Estoy absolutamente convencida de que si estas chicas vivieron algo así lo digan ante un juez, y que sea él quien diga si verdaderamente pasó o están injuriando o calumniando. Yo le creo a todo el mundo salvo que sea un juez el que diga lo contrario, expresó la abogada. Por último, Ana señaló que el empoderamiento de la mujer es algo que yo aplaudo. Una cosa es una movilización genérica y otra es cuando señalas a una persona sin pruebas.